Amigos de la mesita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado en América de Cali. Muchachos, ya se suscribieron al canal, ya activaron la campanita, háganlo de una vez, para que tengan toda la información de la América, las transmisiones, las entrevistas, pero una información cotejada en varias fuentes y además de eso con el análisis para que ustedes saquen sus conclusiones. Como si fuera poco, aquí sí pensamos en ustedes y los premiamos y los premios se han entregado de forma continua. El día del clásico a la transmisión, Jorge Sánchez ganó, ya había ganado camiseta, también ganó lámpara, todo por cortesía del canal de la mechita y la tienda pasión americana que pueden marcarle a Sandrita al 3118233376 y hacer todos sus pedidos. Ya llegaron las camisetas nuevas de América para los que la quieran. También recuerden que nos apoyen dándole like a este video, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes. Bueno muchachos, en medio de lo que ha dejado el partido de Medellín, mañana vamos a estar desde las 7 y 45 con la previa, en la transmisión del partido América Pereira, pues bueno, fue una derrota y de pronto un poquito doloroso, como decía el propio profesor Guimarães en la rueda de prensa, ¿cierto? Pero dejó un tema anecdótico que de verdad resulta una casualidad o se convierte era una casualidad y hay varias casualidades de la América de hoy con el del 2019, perdón, campeón estrella 14 y yo se las voy a contar porque ilusiona. Ahora yo no estoy diciendo que por este tipo de cosas vamos a ser campeones. No, estoy diciendo que son cosas que pasan y el azar juega un papel también preponderante a veces en el fútbol y a veces esas cosas que se repiten se van convirtiendo en tendencia. Ya están sucediendo exactamente las mismas cosas que pasaron en el segundo semestre del 2019. Ustedes me van a decir, sí, les voy a ir contando. Y este y ese año va a quedar en la historia de América, ya que en ese 2019 fuimos campeones de la liga, ¿cierto? Con el profe Guimarães. Inclusive hubo un momento bastante difícil para el profesor Guimarães donde la mayoría de la hinchada pidió su salida, cosa que no se dio afortunadamente, ¿cierto? Pero esa situación fue complicada, ¿ya? Fue complicada. Y se repuso, vino una seguida de partidos y al final logró levantar el título cuando América no era para nada candidato. Y eso pasa en este 2022. América no es candidato, muchachos. Para nada, ¿ya? Y nuestros amigos de Big Data América de Cali, les cuento, es una muy buena cuenta que ustedes pueden seguir en Twitter, traía varias de esas situaciones que de verdad se están repitiendo curiosamente, ¿ya? Lo primero, América era dirigido por Guimarães, ¿cierto? 2019-2022, igualito. Pasamos a otra. Ganamos el clásico en el Pascual. Y el vecino termina llorando. Llorando, cuando se refiere a esto, es que presentó denuncias, elevó su voz ante la ley mayor, bueno, todo ese tipo de cosas como también está ocurriendo ahora en 2022. América venía jugando bien, venía invicto y pierde el invicto contra Medellín un sábado. Pasó el 2019, pasó el 2022. ¿Ya? Y fuera de eso, Junior, dirigido por Comensaña y acá acaba de subirse al bus el profesor Comensaña con Junior. Cada uno podrá decir, sí, yo creo, no creo. Yo elijo creer. Esas cosas del destino no son gratuitas, muchachos. Y está pasando todo. ¿Ya? Imagínense, las casualidades empiezan a ilusionarnos. Ahora viene un calendario muy complicado para América. Próximamente, cuando las fechas 14, 15 y 16 son con millonarios nacional, millonarios de visita en Bogotá, donde va a estar la tienda pasión americana, con su móvil, como siempre, para que ustedes acompañen y estén allá. Cuando el móvil está en Bogotá, siempre hay descuentos. Aprovechen. Allá va a estar Sandrita. Viene ese partido con millonarios de local, como les estoy diciendo, de visitante, perdón, en Bogotá, luego contra Nacional de local y contra Cali en Palma Z. Las cosas del azar a veces se repiten. Pero obviamente, América, como lo he venido diciendo, tiene tres partidos por delante, espectaculares y son unas oportunidades muy grandes que tiene América de poder ganarlos y subirse en la tabla y dejar esto prácticamente listo y sentenciado. Su clasificación. Mañana contra Pérez, contra Patriotas, el domingo y luego contra Cali. Hay que hacer 9 de 9. Y me parece muy importante lo que ha hecho la directiva, muchachos. No podemos dejar solo en América con esto que acaba de hacer el 2x1. Sí, eso salió ayer y sencillamente es que se compra la boleta, ¿cierto? Para el partido de mañana contra Pereira y va a tener la boleta para entrar el domingo contra Patriotas, el que la compra. Fuera de eso, niño ingresa gratis con la entrada de un adulto. Entonces, yo les hago un llamado muy importante de que mañana hay que llenar el Pascual. con esto que está haciendo América. Es que es una promoción y un gancho de verdad increíble. Así que, muchachos, háganlo otra vez, vayan, compren su boletita, acompañemos al equipo. Al equipo no se le puede abandonar por un partido perdido, ¿cierto? Hay que estar ahí con ellos y cuando más se necesita a el equipo, a la echada, perdón, de un equipo, es cuando se viene de una derrota. ¿Ok? Bueno, los leo a todos. Van para el estadio mañana. ¿Qué les pareció la promoción? ¿Qué piensan de esas casualidades que les he traído? A todos los leos, sus comentarios respetuosos. Si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las muestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Paseo en el Pueblo, Twitter, arroba la mechita once y arroba Jairo Lartes. No siendo más, me despido. Les mando un gran abrazo y recuerden, amor y amistad, variante en Scandi. Aprovechen, WhatsApp 312-517-3287. En Bogotá, hacen sus pedidos, detalles, desayunos, sorpresas, para que no queden mal con esa persona especial. No siendo más, un abrazo. Ahora sí me despido. Cuídense y a llenar el pasclado.